¿Quién dará al cansado sosiego? ¿Quién liberará los corazones, las heridas curará? ¿Quién levantará su mirada hacia un mundo de hermanos? Y no hubo nadie en el cielo y en la tierra que escuchara y atendiera mi clamor Y me rasgué el corazón y prometí un pastor según mi corazón Bendecido día mis queridos hermanos Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey Hoy meditamos Lucas 12 del 54 al 59 Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Con estas palabras, Jesús nos invita a dar un paso más en nuestra espiritualidad La madurez cristiana nos lleva al conocimiento de los signos de los tiempos A su interpretación y discernimiento Pero, ¿qué son los signos de los tiempos? Son aquellos acontecimientos significativos Que caracterizan un determinado momento de la historia Marcando nuestra vida personal y colectiva Los signos de los tiempos nos dan pistas para reconocer y comprender Cuáles son las necesidades y aspiraciones más profundas de la humanidad Se trata de abrir los ojos y ser contemplativos Con el ánimo de interpretar los acontecimientos El cielo nublado, por ejemplo, es un signo claro de que vendrá la lluvia Así lo interpretamos Entonces tomamos las debidas precauciones Nos quedamos en casa o buscamos un paraguas En el Evangelio de hoy Jesús reclama a los fariseos Su incapacidad para interpretar su tiempo Y para juzgar lo que debían hacer Los signos de los tiempos pueden ser hechos positivos o negativos Un hecho negativo puede ser la difusión de la ideología de género Que tantos estragos está haciendo en nuestra sociedad Cuando vemos el peligro que esto supone Nos cuestionamos sobre el verdadero valor de la familia Y la dignidad de la persona según el plan de Dios Entonces entendemos que tenemos que actuar Y defender nuestros valores Un hecho positivo puede ser El papel de los laicos en la misión de la iglesia O el reconocimiento de la mujer en la sociedad A través de estos y otros signos Dios nos habla Nos manda señales Nos pide que estemos atentos Para comprender lo que espera y quiere de nosotros De manera personal y comunitaria Si nos tomamos en serio nuestra vida cristiana Comprenderemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados Y que estamos llamados a ser luz y sal de nuestra tierra En el momento y en el lugar donde Dios ha querido sembrarnos ¿Recuerdas al Papa Juan XXIII? Él convocó el Concilio Vaticano II Y pidió a los obispos del mundo Tener en cuenta los gozos, sufrimientos y aspiraciones de la humanidad Entonces promovió la inculturación del Evangelio Las reformas en la liturgia El diálogo entre la fe y la razón Permitiendo que la iglesia, como testigo de Cristo Pudiera afrontar nuevos retos Te invito a contemplar el mundo Mira tu iglesia, tu familia y los acontecimientos Háblale a Dios de cada uno de ellos Y pregúntale su opinión Pídele que te preste sus ojos para ver las cosas Y a las personas como Él las mira Intenta descubrir qué tienes tú que ver Si hay algo que puedas hacer ¿Qué te pide Dios? ¿Qué espera de ti? ¿Cuál tendría que ser el aporte de un católico a la sociedad? ¿Cómo ser parte de la solución y marcar la diferencia? Nuevo y nueva tierra Levantaré a esta humanidad quebrada Y gritaré desde mi cruz Por ti Mi entrega no ha sido en vano Mi entrega no ha sido en vano Reavivar el amor Que expulsa todo temor Que sana desde dentro Y prende fuego al corazón Y serás tú Y en mi palabra sé con su voz Y serás tú Y serás tú No puedo esperar a otro Y serás tú No puedo esperar a ti 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 No puedo esperar No puedo esperar a ti Gracias.